Vamos a jugar a la novena fecha contra América de Cali, Omar Pérez, dale Omar, Oscar Rodas, uff, buena buena, buena taca, no le ponga esa música sino YouTube pondría, pondría el copy, copy, hide, esto no es YouTube, y no, yo no le pongo la música a propósito, viene ya instalada en el juego, no, me doyá, démosle un ratico, démosle el primer tiempo a ver qué hace, mierda, no, el castillo, no me jodas, no me jodas, uy, por ahí se oye una niña llorando, espero que no sea producto de mi imaginación. Bien, Bedoya, vámonos, copete, dale, se lo dijo o no, empate, eso, empatamos, copete, copete, el más odiado del equipo, empata, 1-1 contra el América de Cali. Ay, tira esquina, eso, vale, vamos a ver, cinta, a ver, es, ah, lo era. El año 2016 fue decepcionante, Santa Fe pintaba para ganar muchos títulos, pero, bueno, a ver, ganó dos, la Zuruga Bank, que a muchos les parece un torneo ahí que vale 5 pesos, pero es oficial que le vamos a hacer, y la liga, que fue la última liga que ha ganado, lógica, sí, y puedo opinar, no, el 2004 fue, fue, sigue, fue, sigo, qué, ah, tapadota, como que fue sigo, ni, 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 ni canté, no, nadie, Santa Fe América viene jugando muy mal, por eso le van a dar el título al Junior, se reba, celebra lo curramba, ya sacan la moto, ya están sacando la moto, copete, vámonos, 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 tirosquina, vámonos, si no, el caramondá, ese me quería vergar la casa, demanda, manda a ese caramondá, no, copete, decabeció al aire, vamos, tranquilo, con calma, Camilo Vargas, bien, por cierto, que es la vida, de Daniel Catracho, crack, sé que eres más amigo, que él, uy, pared, es igual que hablar con el, chévere por él, alegro, uy, no, 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 mi madre, ay, uy, pared, lo que era continental, eh, ay, mierda, eh, Cienciano ganó, bueno, la recopa, ¿qué? ¿qué? están, están tomando el pelo acá, así, lo que se comió el América, lo que tenía el América, no, 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 no Ni siquiera deberían jugar ya, ya todos saben que el Sol es la van a ganar Que todos se retiren para que aún no tengan la dignidad ¿Recordaste el video este que hice de la Copa Kirin 2011? Que en el Perú hay un gol, madre, cuidado Es el único equipo bielorrusio que conozco Vamos Omar Eso, Omar, Omar, dale, Omar Mierda, corre Uff, nos salvamos Maleta Es un centro peligroso, esta es su oportunidad Galvan, vámonos, Galvan, está solo Está solo Galvan Vamos Otro equipo que llegó a la Champions, el este au de Bucarest Este au de Bucarest es campeón de Champions, loco Le ganó una final Barcelona en los 90 y 80, yo creo que fue en los 80 Vamos con ruedas, Lucas, la tapadota Ya, muy suave Hoy es noche, el Libertadores es una buena oportunidad para los que sufren de insomnio para ir a dormir Es cierto, por ahí oí que el Palmeiras, ¿Palmeiras contra quién fue? ¿Contra Sánchez? No me acuerdo contra quién fue Con la mierda No, me jodas Oscar Rodas invadido por el, ah no, fue un chico, invadido por el espíritu de Gonzalo Higuaín Villarraga, bien, Quintero Oscar Rodas Oscar Rodas, dale, Oscar Rodas No, Oscar Rodas No No sé, tengo miedo No, no, este es el relo en bustos No Uff, eran bustos Que se acabe Oh, mierda Cuidado No, pechada, no, pechada Uff Se ve frío Uff, lo logramos Logramos Vale Entonces pues hemos ganado la América Estamos cuartos El Cali es el líder Voy a guardar Fecha 10 Ok, Santa Fe es cuarto Líder Tolima, Cucuta, Santa Fe, Itagüi Equidad, Junior, Bogotá Nacional, Millos, Medellín, Chicó, América Oncecaldas, Petrolera y El Pasto Estos son mis otros resultados El próximo partido será contra el Deportes Tolima